Van Rodríguez dice cuándo peleará con Nao Jinoue. Así es, en una reciente entrevista, ese Van Rodríguez, actual campeón super mosca del CMB, habló sobre la posibilidad de enfrentarse al indiscutido campeón super gallo Nao Jinoue. Rodríguez, considerado uno de los boxeadores jóvenes más prometedores, compartió detalles sobre cuándo cree que podría llevarse a cabo esta pelea de manera realista. El presentador Ariel le preguntó a Rodríguez si estaba de acuerdo con los fanáticos que consideran que una pelea contra Nao Jinoue es una pelea de ensueño. El campeón super mosca respondió afirmativamente, señalando que el interés en este enfrentamiento ha crecido con el tiempo debido a las impresionantes actuaciones que ambos han demostrado en el ring. Sin embargo, Van Rodríguez enfatizó que por ahora la pelea no es viable, pues Nao Jinoue compite en 122 libras, mientras que él se mantiene en 115 libras. Siendo realista, no es una pelea que programe a corto plazo, él ya pelea en 122 y yo todavía estoy en 115 libras. Así que creo que ya sabes, dentro de 3 o 4 años es más probable que suceda, comentó Rodríguez. El periodista Ariel continuó profundizando en el tema y le preguntó a Rodríguez si realmente cree que pasarán 3 o 4 años hasta que la pelea se convierta en una posibilidad seria. El campeón del CMB reafirmó su postura, aunque dejó la puerta abierta para cambios en un futuro. Todo puede pasar, mi cuerpo puede cambiar y tal vez no puede llegar a pesar 115 libras tanto tiempo como quisiera, explicó Van Rodríguez. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.